... noticia de último momento y en este caso tenemos que trasladarnos hacia el interior de la provincia de Chaco. Exactamente, porque nos vamos a esas peñas en vivo, porque en el día de hoy se elevó a juicio el caso de Jacqueline Romero, la joven que se encontró muerta en una represa. Hola Janina, ¿cómo estás? Muy buenos días chicos, allí en estudios. Recordarles que estamos aquí afuera de fiscalía en estos momentos. Vamos a hablar del caso de Jacqueline Romero, la joven asesinada el pasado noviembre del 2022. Estamos aquí con el doctor Diego Monbelli, quien nos va a recordar el caso. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Sí, efectivamente el caso de Jacqueline Romero, que fue asesinada, se la encontró en una laguna el día 10, pero el tema fue así, la última vez que se la vio con vida fue el día 2 de noviembre. El 5 de noviembre se hace la denuncia, pero se la encuentra por una llamada anónima diciendo que se encontraba en la laguna dicho cuerpo. El día 10 recién van los bomberos, hacen un rastrillaje y encuentran el cuerpo. Posteriormente se hizo la autopsia, se encontró dos orificios heridas, cortantes, lo cual le produjo la muerte. O sea que fue asesinada y luego tirada a la laguna. El único imputado a la causa es Chávez Rodrigo, a quien se le dictó prisión preventiva. Recordemos que hubo audios donde él manifestaba que él fue el que cometió el hecho. A raíz de eso se hizo la línea investigativa y se encontrando testigos. Y él mismo, en una ampliación declaratoria, él quiere aclarar el suceso, pero él confiesa que efectivamente él fue quien realizó los audios. La causa está caracturada como homicidio agravado en contexto por violencia de género. ¿Es así, doctor? Sí, está calificado por la violencia de género en función del artículo 80, inciso 1 y el inciso 11. O sea, por el vínculo y en un contexto de violencia de género en calidad de autor. La novedad de estos días es que la Fiscalía número 1 ya cerró la etapa investigativa con un requerimiento de elevación al juicio. Lo que este acto procesal significa es que se va a elevar a la Cámara toda la actuación investigativa para que la Cámara cite juicio y realice posteriormente el debate oral. ¿En qué Cámara está el hecho? Está en la Cámara del Crimen, en un procedimiento interno. Ellos van a designar a quién le corresponde el expediente. ¿Se han sumado nuevos elementos probatorios a la causa o ya lo que habían estado nomás? Lo que ya se encuentra, porque justamente este acto lo que hace es cierre la etapa investigativa, dando por resultado de todas las investigaciones que se hizo como probable autor del hecho al señor Chávez Rodríguez. ¿Va a ser por juicio por jurados? Yo creo que sí, va a ser juicio por jurados. Bien, ¿tiene una fecha estimativa de cuándo va a iniciar el juicio? No, no, la fecha lo va a proponer la Cámara del Crimen. Si encuentra que la pieza procesal está completa, va a citar a juicio y posteriormente va a asignar una fecha de juicio. Bien, si me tuviera que decir en este momento, ¿cuánto sería la condena perfecta? Ideal, por así decirlo. ¿Cuánto sería? Jurisprudencialmente es aplicable hasta 37 años por prisión y reclusión perpetua. ¿Cadena perpetua sería? Cadena perpetua es lo que dicen, sí, comúnmente. Muchísimas gracias, doctor. No, no hay por qué. Gracias a ustedes. Bien, hasta aquí escuchamos la palabra del abogado grellante Diego Monbelli de la familia Romero. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.